Bifolan activador. Además, también por estrés, por temperaturas, como les decía, pueden ser temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas también. Y en algunos casos, pues, enfermedades de virosis, ¿no? Bien, quería mostrarles esta última imagen donde, pues, anteriormente, hace unos meses venía al mercado, ustedes se encontraban Bifolan activador con esta presentación de la izquierda, que venía, pues, 43.8% de aminoácidos totales y 2% de ácidos únicos. La nueva presentación de Bifolan activador XL es la de la derecha. Es de una, tiene una pigmentación morada, ¿verdad? Este Bifolan tiene 46.9% de aminoácidos totales, 2% de ácidos únicos, 15 gramos por cada litro de zinc, 5 gramos por cada litro de manganeso y 0.4 gramos de boro. Como ya lo describimos, son ingredientes que necesita sí o sí nuestra planta en diferentes momentos. Entonces, la innovación de Bifolan activador puede ser aplicado desde el inicio de tu sistema productivo. Lo puedes aplicar desde el brotamiento para proporcionar, pues, una mayor uniformidad de follaje, pero también de expansión radicular. Entonces, si nosotros queremos, pues, cada vez producir más, necesitamos tener frutos cada vez más uniformes, cada vez más plantas con mayor número de tubérculos, hagamos esta prueba donde, pues, Bifolan activador XL nos ayuda a estimular a la planta para que ella exprese su máximo rendimiento. Lo podemos utilizar hasta 3 litros por hectárea en papa. Les cuento un poquito la dosis, ¿no? Especialmente lo podemos aplicar en papa vía foliar. En cualquiera de tus aplicaciones puede ingresar. Especialmente en la aplicación de antes de la porque, ¿no? Ahí es una aplicación de cajón, como dice el ingeniero Williams. Podemos hacer de 2 a 3 aplicaciones foliares, cada 12 a 15 días, ¿no? En los momentos críticos o cuando tu planta se encuentre, pues, con algún efecto de estrés, algún efecto fisiológico. La dosis de medio litro por cilindro, de 2 a 3 cilindros por hectárea, ¿no? De 2 a 3 litros por hectárea durante toda tu campaña. Esto te va a ayudar a repotencializar, como te digo, el rendimiento y mejorar la calidad de tus cosechas. También lo puedes aplicar al suelo de una a dos aplicaciones. Esto lo recomendamos especialmente en la primera etapa. Cuando tú quieres una rápida expresión del brotamiento de tus tubérculos que has sembrado. ¿Sí? Esa es la recomendación y, pues, tenemos que hacer más acciones y menos palabras, ¿no? Entonces, hay que ayudar a que nuestro cultivo de papa, pues, exprese su máximo rendimiento. La primera aplicación, estos son variedad amarilis. Lo hicimos después del aporte. ¿No? Aquí observamos uniformidad de planta. Nos ayuda a recapacidad fotocitética y, además, también a uniformizar la planta. Y eso significa que vamos a tener uniformización de tuberización y crecimiento y desarrollo del tubérculo. En este cultivo se hizo la segunda aplicación en floración. Con esta aplicación en floración nos permite, pues, mejorar el crecimiento y desarrollo del tubérculo. En la variedad yungay se hizo la segunda aplicación y la segunda aplicación fue 15 días después del aporte. ¿No? Ahí es una, 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 una vera. Ustedes mismos escuchen una experiencia. Soy el agricultor Adrián Orna Flores. Cuando los ingenieros me visitaron a mis campos de papa, me recomendaron utilizar vaifolan activador. Como ustedes pueden ver acá mis campos que tengo acá en Campaña Chica. Está bien formada. Siempre yo utilizo lo que es vaifolan. Como pueden ver, está formada en sus tubérculos tan grandes. O sea, buenos resultados me da este producto. Y aquellos agricultores que no conocen este producto, les recomendaría que utilicen este muy buen producto. Eso es. Pero nada mejor que nos cuente su experiencia, nuestro compadre, nuestro colega que siempre está en el campo, que es el agricultor. Y ahí ustedes han escuchado una experiencia de esto. ¿No? Entonces, además también quería comentarles que existe vaifolan 1186. En el mercado ustedes lo encuentran. En esa presentación viene de litro y de galón también. Así es que este vaifolan activador viene con nitrógeno, fósforo y potasio, especialmente para la primera fase de cultivo. Cuando yo quiero generar mayor número de hojas, mayor expansión del follaje. Entonces, favorece el brotamiento a la salida de hojas. Además, también lo puedo utilizar por estrés para hidratar mi planta cuando hay sequías, falta de lluvia. Cuando está estresada la planta. Además, también cuando tengo un deficiente crecimiento en la planta. Se ha quedado pequeña, nos comentan algunas personas. Si quiero incrementar su masa foliar. Entonces, ahí ustedes tienen vaifolan. Tiene también carga de micronutrientes, pero es considerado como un NPK, ¿no? Nitrógeno, fósforo y potasio para la primera etapa del cultivo. Lo deben utilizar... No olviden, este producto lo encuentran en las atiendas autorizadas que tienen la marca. En vaifolan activador, vaifolan 1186 y el ingeniero William les trae una noticia fabulosa que, pues, también lo tenemos en el mercado. Ingeniero William, con usted. Talía, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la amable audiencia que está conectada. Lo escuchamos, Ingeniero William. Sí. Bueno, muchas gracias, Talía. Y un saludo a todas las personas que están conectadas, pues, a la plataforma de Eurobuyer a través de Facebook y de YouTube. Y sí, efectivamente, pues, tenemos un producto también importante en el cultivo de papa. Y es, pues, el Aminofol Plus. Como ustedes pueden ver, es una fórmula mejorada. Este producto, pues, ayuda bastante en la producción de los cultivos. Hemos hecho varios ensayos, sobre todo en papa, porque, pues, hemos visto que nos incrementa las cosechas, ¿no? En el campo, los cultivos sufren diversos daños que pueden ser heladas. Ahora, por ejemplo, en la época de la encierra, ya empezó la lluvia. Sin embargo, unos días atrás, pues, ha habido problemas de heladas, ha habido problemas de sequías. Y entonces, pues, hemos recomendado a algunos agricultores el producto, porque Aminofol ayuda a gestionar mejor, ¿no? Los nutrientes que tiene la planta, ayuda a gestionar bien también el recurso agua. Entonces, este, la planta se ve que no se estresa mucho. La planta lo vemos un poco más verde. Y eso es justamente, pues, porque la característica de Aminofol, su proceso cintarlo dentro de la planta, los ayuda muy bien, ¿no? Pero en condiciones normales, digamos, de una buena cantidad de agua, un desarrollo normal de la planta, en las etapas iniciales, pues, Bifolan ayuda a que haya una mejor formación y una mayor cantidad de raíces, ¿no? Ayuda, pues, también, si es aplicado en siembra, hay que haga un mejor brotamiento. El producto va a ayudar a que haya una mejor floración y, finalmente, una buena fructificación. Entonces, el producto tiene muchas características importantes que el agricultor papelo debe conocer. Y de esa manera, pues, vamos a tener cosechas abundantes y, sobre todo, uniformes. ¿Qué es lo que necesita el mercado? Entonces, el mercado necesita que vayamos llevando uniformidad de papas, porque se usa en muchas preparaciones la papa y necesitamos uniformidad de tubérculo. Miren, Aminofol, pues, como ustedes, bueno, los agricultores que ya han usado, también es una formulación líquida soluble y está compuesto por dos, este, o está compuesto por ácido acetil-tiazolidín carboxílico, que viene aproximadamente 51.7 gramos y el ácido fólico 1.0 y el resto son, pues, coadyuvantes. La característica importante que tiene Aminofol es que el ácido acetil-tiazolidín se desdoblen dos componentes, insisteína y prolina, ¿no? La insisteína va a dar bastante grupos biólicos y la prolina, pues, va a ayudar a dar compuestos también que van a sacar de estrés a la planta. Y el ácido fólico, que también es un compuesto importante en la planta, pues, viene a ser una vitamina que finalmente, digamos, este, cuando se, cuando la planta la absorbe bien y hay condiciones, este, favorables, vamos a tener una buena funcionalidad de la célula, vamos a tener células muy jóvenes, vamos a tener un incremento de la producción y, pues, la, la, este producto va a ayudar a que la planta, este, tenga cierta tolerancia hasta el estrés, ¿no?, medioambiental, que, como repito, pues, se cuenta por muchos factores, por heladas, por sequías, por el ataque de plagas, por el ataque de enfermedades. Entonces, Aminofol gestiona bien todos los crentes y hace que la planta, pues, venza tuetas o abegas y finalmente van a tener una planta bastante armonizada, una planta verde que es buena área foliar, que eso nos va a ayudar a que la planta, pues, acumule bastantes azúcares que finalmente se van a traducir en almidones y van a ir a, este, a los tubérculos. Entonces, miren, es, digamos, es un, es un producto bastante interesante. Este producto tiene bastante tiempo en el mercado. Muchos agricultores, pues, este, en algún momento dejaron de usarlo, pero ahora nuevamente están usándolo porque, pues, han probado muchas, muchos bioestimulantes, muchos productos, sin embargo, pues, las características que da Aminofol son diferentes al resto, ¿no? Entonces, miren, Aminofol, como pueden ver en esta lámina, nos va a dar muchos grupos teóricos. Esos grupos teóricos van a favorecer, ¿no? Rejuvenecimiento de la planta, van a dar células más jóvenes y si tenemos células más jóvenes, pues, van a ser mucho más activas, van a, van a trabajar mejor. Pero por otro lado también, como dijimos, forma lo que es la prolina. La prolina es un, es un aminoácido que en condiciones normales, digamos, la producción es uniforme, pero cuando hay estrés, se forma mayor cantidad de prolina. Pero ¿para qué sirve esta prolina? Entonces, la prolina ayuda, ¿no? Este, a que los estomas regulen, ya, este, el desprimimiento de agua. Esta, esta prolina hace que la planta pierda menos agua. Entonces, si hay condiciones de mucho estrés, no hay condiciones de lluvia, hay condiciones, pues, este, desfavorables, la planta va a mantener su hidratación, la planta va a mantener la cantidad de agua necesaria y, pues, se va a ver favorecida porque no se va a deshidratar. Normalmente al mediodía, cuando las condiciones de, de temperaturas son altas, pues, la planta, vemos que las hojas, pues, este, tienen como marchitarse. Pero cuando aplicamos aminofol, hemos visto que la planta permanece mucho más activa, las hojas están mucho más verdes y la verdad que es, es, es impresionante ver un campo cuando hay, cuando hace aplicación de aminofol. Por otro lado, también aminofol, como dijimos, tiene la vitamina, este, B9, que es el ácido fólico. Este, esta vitamina B9, interviene en los procesos de división y multiplicación celular. Entonces, la planta en realidad no deja de crecer. La planta, a pesar de haber estrés, la planta sigue creciendo, la planta sigue desarrollándose, lógicamente con ciertas limitaciones, pero si comparamos con plantas que están a su alrededor, plantas aledañas, vemos que el campo aplicado con aminofol se mantiene verde, hay más, mayor crecimiento, ¿no? Y eso, pues, indica de que este producto nos está ayudando bastante bien en gestionar todos los recursos que la planta está tomando del suelo, que son el NPK, los, este, los microelementos y el agua. Entonces, pues, este, con este producto vamos a minimizar el riesgo de pérdidas y vamos a aumentar, ¿no?, la cantidad de área foliar y la cantidad de tubérculos, ¿no? Entonces, aminofol también interviene, pues, en este, digamos, en el proceso de crecimiento de tubérculos. Vamos a tener crecimiento uniforme. Y las plantas, miren, como puede ver en esta lámina, son plantas uniformes. Empieza una, una, este, floración uniforme, ¿no? Entonces, vemos plantas mucho más grandes, hojas grandes, ¿no? Pero sobre todo, bastante verdes. Finalmente, pues, eso se va a acumular, como digo, las reservas, todos se van a ir a los tubérculos, ¿no? Y vamos a tener, cuando ya, si queremos hacer, digamos, un análisis de sustancia seca, vemos que esta va a tener mayor cantidad. Entonces, vamos, y es lo que le da el aspecto culinario a las papas, ¿no? El agricultor necesita producir plantas o papas uniformes, porque eso es lo que existe, lo que exige el mercado. Entonces, el agricultor, de verdad, se ve bastante favorecido con las aplicaciones de este producto aminofol. Entonces, aminofol, en realidad, es un producto de excelente calidad, es un producto que les va a ayudar mucho al agricultor a que la planta supere los momentos de estrés, ¿no? Y pueda, pues, este, tener más producción. Hace un rato nos habló Talía del Bifolan Activador. Este producto podemos complementar con Bifolan Activador. Es decir, no, no, digamos, cada producto tiene características importantes, pero también hemos visto que haciendo, este, aplicaciones alternadas o combinadas, pues, también tenemos, en realidad, bastante satisfacción del agricultor. Ahora, aminofol se puede emplear de dos maneras. A la semilla, no solamente en papas, sino en otros cultivos también se puede emplear. Pero a la semilla lo que hace es que, digamos, el brote que venga es un brote bastante vigoroso, es un brote que viene y cuando ya sale en el suelo, pues, vemos que desplega muchas hojas, va a desplegar, este, y lo que hace, lo que hace a la tubérculo es que hace que germine varias, varios brotes. Entonces, eso nos da uniformidad. Si hubiera alguna situación de helada o un ataque de repente de rancha inicialmente, la planta supera todos esos, todos esos obstáculos porque, pues, tiene un bastante poder, este, en la semilla. Bien, y la otra, digamos, las otras aplicaciones, pues, es alcoyaje. Esta aplicación se hace justamente cuando empieza ya, después del brotamiento, que tenemos un brotamiento uniforme, ya podemos hacer una aplicación. Y yo he visto algunos agricultores que han hecho aplicaciones, cuando no hay uniformidad de brotamiento, entonces, va a haber un crecimiento disparejo. Porque las plantas que reciben aminofol, se diferencian de aquellas que no reciben. Por eso, se recomienda normalmente, pues, que tengamos, este, un brotamiento uniforme y luego, pues, vamos a aplicar este aminofol, este, en la etapa inicial, ¿no? Pero en general, el aminofol, cuando se aplique en papa, vamos a tener, pues, mejor calidad y cantidad de cosechas. Entonces, vamos a tener, este, una coloración uniforme. Todas las variedades tienen un color. Por ejemplo, la canchán es un color rojo, pero cuando aplicamos aminofol, en realidad le da un color rojo intenso, que, pues, si nosotros le llevamos al mercado, seguramente, que estas papas se van a ver mucho más rápido, ¿no? Y ya, internamente, si vamos a consumir papa, pues, vamos a tener un valor vitamínico bastante bueno. El sabor, sobre todo, va a ser muy, muy bueno. Vamos a tener papas que, cuando lo ponen a la olla, pues, tienen un, digamos, este, después de poco tiempo de hervor, van a estar disponibles para comerlo, ¿ya? Por otro lado, cuando el agricultor cosecha, va a tener uniformidad en los tubérculos, ¿ya? Pero también es importante que ayuda a ganar peso. Juntamente, si nosotros en las últimas etapas acompañamos, acompañamos aplicando, bueno, en este caso, vaya a tener el buxal potasio, en combinación con el aminofol, vamos a tener papas que van a tener buen peso, ¿no es cierto? Entonces, y yo creo que el agricultor necesita, cuando nosotros vamos a vender, no necesitamos cantidad, sino peso. El peso es lo que, finalmente, nos interesa, porque la papa se vende por peso. Entonces, finalmente, vamos a tener, pues, una buena producción, papa grande, uniforme, con buen peso, con buen sabor. Entonces, miren qué características nos da este producto. Y ahí, ahí tienen ustedes la ficha de recomendación técnica, se recomienda entre dos a tres aplicaciones. Como pueden ver, se aplica 400 mililitros por hectárea, que normalmente, pues, el agricultor aplica dos cilindros. Eso significa 200 por cilindro. Entonces, tres aplicaciones, y vamos a tener definitivamente una buena cosecha. El agricultor va a estar satisfecho, porque va a tener abundante papa, va a tener, como dije, con buen color, con buen sabor, uniformidad. Entonces, eso es lo que necesita, pues, el mercado. Entonces, ahí tienen ustedes la recomendación para el cultivo de papa. Siguiente. Esta es la primera etapa. Miren, esa es la primera, en esta lámina nos muestra que debemos hacer nuestra primera aplicación. Entonces, ahí ya tenemos un campo casi uniforme, ¿no? Aquí el agricultor está evaluando su campo, y entonces ya está seguro que él necesita, en esta etapa, su primera aplicación. En la primera aplicación vamos a aplicar 200 mililitros por cilindro. Entonces, ese debe ser nuestra primera campo. Y luego, los 15 días o 20 días después, ya tenemos, digamos, un campo que está en el primer aporte, y otra vez necesitamos darle ahí aminofor. En la primera etapa, lo que vamos a hacer es ayudar a que la planta forme mayor cantidad de raíz. Vamos a hacer que haya un mejor brotamiento, más brotes laterales. En esta segunda etapa, necesitamos que la planta, pues, tenga un crecimiento uniforme. Lo que hace el aminofor no va a disparar a la planta. Lo que va a hacer el aminofor es que, como ayuda a que los procesos fotosintéticos, en los procesos internos de la planta, se regulen, hace que la planta no sea una planta muy grande, es una planta pequeña, pero con buena cantidad de brotes. Vamos a tener buena cantidad de hojas y todas esas hojas activas para que comiencen a acumular energía. Luego se hace una aplicación, luego se puede hacer una aplicación ya en esta etapa, en esta etapa de floración. En este etapa de floración, pues, ya la planta ha empezado ya, digamos, a tumerizar, y en otro ya está en crecimiento. En otras variedades ya hay un crecimiento de tubérculos. Entonces, a partir de esta etapa, hacia adelante de la aplicación de aminofor, va a uniformizar el tubérculo. Vamos a ver que todos los estolones que formó la planta se van a convertir en tubérculos. Pero estos tubérculos van a tener un crecimiento uniforme, un crecimiento parejo. Finalmente vamos a tener mayor cantidad de papa primera, un poco segunda y casi nada de tercera. Entonces, miren, vamos a tener, digamos, papas que van a estar destinadas netamente al mercado. El agricultor seguramente acá no va a poder separar semilla porque todas las papas están grandes. Por eso que cuando el agricultor aplique, digamos, aminofor o bifonada activador, pues, él sabe que esta papa todo se va a ir al mercado. ¿Ya? Y si quiere él hacer una papa semilla, ya tendrá que ser, pues, a otras condiciones. Pero aquí lo que hace aminofor es que va a entregar al agricultor papas bastante grandes. Y una recomendación final es que aminofor no sustituye a la fertilización. Ojo. ¿Ya? Es un bioestimulante. Lo que hace el bioestimulante es, pues, ayudar a gestionar todos los procesos fisiológicos de la planta. ¿Ya? Ayuda a que el, a que la planta, ¿no? Digamos, realiza una buena fotosíntesis, haya, este, tenga un brote uniformes, este, que todas las, que todas las hojas estén activas fotosintéticamente para que dé un crecimiento. Entonces, esto no va a reemplazar, pues, a los fertilizantes. Ayuda a gestionar, sí. Y es por eso que se recomienda que cuando apliquemos aminofor o bifonada activador, pues, tengamos, digamos, un balance, ¿Ya? De los, de todos los nutrientes. Y por eso se recomienda a los agricultores, pues, que antes de sembrar, siempre realicemos un canal de suelo para ver, ¿No? Con qué, este, qué, qué elementos cuenta nuestro campo. Y de acuerdo a ello, pues, vamos a hacer nuestras aplicaciones, ¿No? Y seguramente, si tenemos una buena fertilización, una buena preparación de suelo, una buena semilla, y aplicamos aminofor, nuestra producción va a ser un éxito. El agricultor se va a ver bastante satisfecho, y el agricultor nos va a estar bastante, digamos, contento, porque aminofor le va a ayudar en todo esto. Entonces, miren, aminofor, pues, es un producto, pues, de alta calidad y que no debe faltar en sus aplicaciones, ¿Ya? Pero, repito, siempre y cuando esté, este, equilibrado con la fertilización, ¿No? Con la fertilización, porque si no, pues, puede haber un desequilibrio, lo que no queremos que haya un desequilibrio. De esa manera, vamos a tener, este, pues, cosechas uniformes, ¿No? Eso es lo más importante, ¿No? Entonces, aquí vamos a escuchar, este, digamos, este, algunas experiencias que tiene una, una, una vendedora de una, de una agrícola, y vamos a escuchar las que nos cuenta ella cuando vende parifalada, activador y aminofol. Mi nombre es Ángeles Gutiérrez, soy vendedora de esta agrícola. Es bueno, para comentarles que acá en, en esta provincia, los agricultores, mucho, eh, mucha fele tienen el aquece el raijolán y el aminofol. ¿Por qué? Porque les ayuda, eh, a tener bastante producción. Entonces, eh, a los que aún no utilizan, les recomiendo utilizar estos dos productos. Hemos escuchado ahí las experiencias de una persona que trabaja, pues, en una, en una, en una agrícola, donde, pues, nos indica que la mayoría de agricultores que llegan a su tienda, pues, eh, digamos, le, le piden bifolán activado y aminofol, porque como ella, ella dice, les ayuda a incrementar su producción. Entonces, es verdad eso. Nuestros productos, pues, eh, ayudan a gestionar muy bien los recursos de, de los nutrientes del agua y finalmente, pues, tenemos una mejor producción. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes, más bien, si hubiera algunas preguntas, pues, para poderlo absorber. Talía, habrá algunas consultas, algunas preguntas, algunas sugerencias. Sí, ingeniero, tenemos muy buena interacción acá en la página de Facebook. Eh, nos están preguntando bastante, creo que a inicio, eh, no nos han logrado, este, escuchar desde el inicio, porque hemos tenido problemas con la conexión a Facebook, pero tenemos las preguntas para irla resolviendo. Baifolan Activador, ¿en qué etapa de crecimiento se debe aplicar? Ingeniero Williams, cuéntenos su experiencia, yo les he contado del producto, así que no quiero cansarlos, cuéntenos en qué momento nuestra Sierra Liberteña lo aplica. Bueno, Baifolan Activador, normalmente en Sierra ya se aplica cuando tenemos, este, un campo ya uniforme, y empezando el primer aporte, ahí se empieza, pues, este, con las aplicaciones de Baifolan Activador, porque es una etapa, pues, donde la planta está en plena formación, ¿no? Tenemos, en ese momento tenemos, digamos, un crecimiento de brotes, un crecimiento de hojas, y, este, eso hace que la planta, pues, tenga, digamos, una uniformidad de, en el cultivo. Entonces, vamos a tener, cuando aplicamos Baifolan Activador, vamos a tener un cultivo parejo, uniforme, en donde, digamos, este, nuestras labores culturales, no se van a ver afectadas, porque todas las plantas están casi del mismo nivel. Lógicamente, al inicio, pues, unas nacen más que otras, pero cuando ya la planta, ya, este, se uniformiza, y aplicamos Baifolan Activador, prácticamente, le vamos a dar una uniformidad total al campo, ¿no? Luego se puede, luego de, luego de esa aplicación, pues, podemos ahí, si queremos, podemos, la próxima aplicación, podemos hacer una mesa con Aminofol, hay agricultores que prefieren seguir solamente Aminofol, yo, perdón, con Baifolan Activador, hay agricultores que no usan Aminofol, solamente prefieren Baifolan Activador, y también he visto, ¿no? Que los, que, digamos, este, sus cosechas son bastante satisfactorias, lógicamente, este, ¿por qué? Porque Baifolan Activador, como tú indicaste, pues, tiene, tiene zinc, tiene boro, ¿no? Que eso, ayuda en todo el proceso de desarrollo de la planta, y que muchas veces, pues, en el suelo, le faltan esos, esos microelementos, porque, digamos, son suelos que se vienen explotando, este, intensivamente, y, muchas veces, el agricultor, pues, no aplica esos, esos microelementos, pero con Baifolan Activador, pues, le vamos a adicionar esos microelementos que le faltan, y vamos a tener, pues, una plata bien formada, y, finalmente, una buena producción. Así es, ingeniero, ¿no? No, no es necesario confundirnos, amigos agricultores, el, ambos productos, nos ayudan a estimular, por eso se llaman bioestimulantes, son productos a base de, digamos, compuestos vegetales, que nos ayudan a estimular a la planta, para que ella tome la mayor cantidad de nutrientes del suelo, y, además, también, reactivamos a la planta, para que ella esté siempre reverdeciendo, en otras palabras, fotosintéticamente activa, captando energía, captando esa, este, capacidad energética para traslocarlo a sus tubérculos, entonces, no nos confundamos, ambos productos funcionan como bioestimulantes, que se pueden utilizar, combinados, claro que sí, como dice el ingeniero Williams, especialmente, cuando ya inicia la tuberización, y eso estamos hablando, más o menos, cuando ya estamos entrando en botón floral, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer esa combinación, medio litro de bifolan activador, más 200 mililitros de aminofol, entonces, esa combinación está perfecta, para incrementar el número de tubérculos, y la uniformidad de estos tubérculos. Más adelante, podemos continuar solamente con bifolan activador, o, en otro caso, como vieron, el aminofol, se puede utilizar también para sembrar, ¿no? Y por otro lado, también, este, podemos poner un activador para incrementar la masa foliar, y el número de, y, 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 en pantalla están viendo nuestros números que nos pueden contactar para enviarnos fotos o para hacernos una llamada de alguna duda que quede. También nos preguntan, ingeniero Williams, ¿el aminofol? ¿lo puedo utilizar ya en papas que están tuberizadas, iniciando la tuberización? Sí, 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 efectivamente, o sea, eh, es como es un bioestimulante, este, lo podemos usar en realidad en cualquier etapa. eh, aquí, eh, nosotros normalmente, pues, es que, como tenemos. para, para dar respuesta, creo que tiene un problema el ingeniero Williams con su conexión. El aminofol, sí, 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 ingeniero, no se le escucha. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya. Sí, ingeniero. Ya, bien decía, pues, el aminofol podemos usar en realidad en cualquier etapa, los bioestimulantes se pueden usar en cualquier etapa, dependiendo de lo que nosotros deseemos. En este caso, aminofol, en una, en una planta que ya está en trata de tuberización, este, va a trabajar bien, porque como hemos visto en la, en la presentación del producto, eh, lo que hace, pues, aplicando aminofol, va a formar ácidos teólicos, que estos ácidos teólicos son, digamos, este, generadores de células de rejuvenecimiento en la planta. Entonces, en una planta que ya está en etapa de tuberización, significa que la planta, pues, ya tiene cierta edad, y en algunos, y en algunos aspectos, pues, este, a la planta, muchas veces, en esas etapas, pues, subren algunos estrés. Lo que hace aminofol, es, repotencializa la planta ahí, ¿no? Entonces, vamos a tener una planta más activa, vamos a tener una planta más receptiva, vamos a tener una planta, que va a tomar bastante, digamos, la radiación solar, lo va a combinar con los microelementos, los microelementos, los macroelementos, que toma del suelo, y lo va a transformar en energía. Esa energía, inmediatamente, se va a ir al tubérculo. Por eso es que vamos a tener tubérculos uniformes, tubérculos grandes, ¿no? Entonces, es, es un, es, es importante. Y les digo esto, porque ya con muchos agricultores, justamente hemos aplicado en esta etapa, y los resultados han sido bastante fabulosos. O sea, no hay problema, ustedes pueden aplicar el aminofol en esa etapa. Perfecto, ingeniero. También nos hace la pregunta, ¿es posible combinar ambos productos? Algunos que recién se están conectando, ¿es posible combinar o aplicarlo cuando hay, hay algún otro trihormonal? Muchas veces viene la, la consulta por los hormonales en papa, y cuando es, pues un cultivo bastante delicado para tratar de, de trabajar con hormonas, ¿no? ¿Qué opina, ingeniero Williams? A ver, lo que, miren, aminofol, en realidad es un producto, ya que aplicado en el, a la planta, lo que hace aminofol es que, ayuda a que la planta forme sus propios, este, sus propias hormonas, ¿no? O sea, nosotros aquí no le estamos adicionando ninguna hormona. La planta, al ser aplicado aminofol, la planta sola, ¿no? Automáticamente forma sus propias hormonas, y forma sus propias hormonas, de acuerdo al requerimiento de lo que necesita la planta. Cuando nosotros aplicamos los trihormonales, puede ser que muchas veces le apliquemos en exceso, y lo que vamos a hacer es un desequilibrio hormonal. Entonces, en lugar de producir más, vamos a producir menos, ¿no? Porque la planta se desequilibra, pero cuando nosotros aplicamos aminofol, no, porque la planta solita va a formar sus propios, este, sus propios requerimientos, ¿no? Y de tal manera, que vamos a tener, digamos, una planta equilibrada hormonalmente. Por eso que es importante. Ahora, aminofol, este, hace eso. Para formar activador no ayuda a formar este tipo, pero sí ayuda, por ejemplo, a todos los procesos que tú indicaste, de salir de estrés, este, hacer que la planta forme mayor cantidad de hojas, hacer que la planta, pues, gestione un poco más, el tema de las aplicaciones de micrófono, fosfono, potásico y microelementos. Entonces, hay una diferencia. El aminofol va a ayudar a que la planta forme sus propios, es más, por ejemplo, hay mucha gente que dice, necesitamos, este, productos que me ayuden a enraizar. Lo que hace aminofol, este, hace que la planta forme sus raíces, o sea, la planta se exige, y ella forma sus raíces. Vamos a tener bastante raíz, pero porque la planta, ella sola formó. Entonces, miren, que es, que es totalmente diferente hacer aplicaciones hormonales, con aplicaciones de aminofol, o sea, son totalmente diferentes. Por ejemplo, este, entendiendo sus procesos fisiológicos, no explotando su rendimiento sin entenderla, no sobrecargándola de hormonas, o tratando de colocarle productos que realmente no favorecen a la planta, sino más bien la desgastan, la desgastan energéticamente y no se expresa en rendimiento. Entonces, por eso existe bifolán activador y aminofol, para comprender los procesos fisiológicos de la planta y darle lo que ella realmente necesita. Activarla, reanimarla, como podríamos decir, y hacer que ella capte su propia nutrición, lo que necesita, y empiece a armar, como dice el ingeniero, mayor número de raíces y expansión foliar, que eso va a dar como resultado mayor número de tubérculos y uniformes, que eso es lo más importante. Solo quiero sacar papa de primera y segunda, nada de tercera. Y eso es lo que paga el mercado. También tenemos una pregunta, si lo podemos utilizar en el cultivo de zapallo, de yuca, en ornamentales. Ingeniero William. Sí, efectivamente, los productos se pueden usar en cualquier cultivo, ¿no? Lógicamente, no tiene de repente la recomendación, ahí la etiqueta, pero estos son foliares, o sea, se pueden aplicar, ¿no? Y solamente hacerle recordar que bifolán activador está cargado de bastante aminoácidos, y los aminoácidos activan la planta, por eso es un nombre bifolán activador, porque tiene mucho aminoácido, ¿ya? Y en cambio, el, el aminofol, ¿no? Tiene otros, otros, este, elementos, ¿no? Que hemos visto que rejuvenecen a la planta, este, que ayudan que la planta salga de los estrés, entonces, ese, pero sí podemos usarlo en diferentes cultivos en realidad. Claro, no tienen la etiqueta, pero son foliares, ustedes han visto, de los foliares muchas veces, por en el mercado, ustedes han visto una gran cantidad de foliares que no necesitan, pues, hacer un registro entre las enaza, ¿no? Entonces, pero, pues, este, Bayer en algunos cultivos, pues, los ha, los ha, digamos, este, ha hecho los ensayos, se lo ha registrado, pero sí se puede usar en otros cultivos, en realidad. Así es, ingeniero, acá, por ejemplo, en, en la libertad, lo estamos utilizando para palto, para arándanos, que nos ayudan principalmente, cuando se trata de un cultivo de palto, de arándanos, de frutales, ¿no? Recién instalados, nos ayudan a maximizar la, el prendimiento radicular, para que las raíces empiecen a captar el nutriente, el agua, y empieza a revitalizarse, lo sacamos rápidamente del estrés a estas plantas recién instaladas, Por otro lado, también, podemos decir que, baijolán activador, aminofol, y el baijolán 1186, sirven como un complemento para la nutrición, en cualquier otro cultivo. No descuiden su nutrición de fondo, es como que el almuerzo, el almuerzo, ese bien servido, eso, es la nutrición, la fertilización al suelo. Entonces, necesitamos complementarlo, complementarlo con vehículos que activan a la planta, como el caso de baijolán activador, aminofol. bien, gracias por habernos escuchado esta tarde, estamos muy, muy atentos para que nos puedan hacer las preguntas al WhatsApp, estaremos dando respuesta a algunas de las preguntas que se nos pasó, y no lo logramos responder. Día, pues, Facebook, un abrazo, un gusto haber transmitido, gracias, ingeniero Williams, pues, estamos atentos para conectarnos la siguiente semana. Así es, talía, solamente, pues, este, para decirle, seguramente que hay muchas, muchas personas que nos están preguntando, y dirán, pues, seguramente, pero que, aminofol reemplaza a las aplicaciones de cetopininas, de gibierlinas, o de cualquier otra hormona. No, lo que nosotros decimos es que aminofol ayuda a que la planta forme sus propias, este, citopininas, la planta ayuda a que formen sus propias gibierlinas. Sin embargo, hay otros cultivos que sí requieren, de repente, una aplicación urgente de gibierlin, una aplicación urgente de citopininas, pues, ya es, digamos, ahora vemos en el mercado que hay citopininas sintéticas, y son de acción rápida. Lo que vamos a hacer con el aminofol, el aminofol va a ayudar a que la planta misma forme todas estas, todas estas hormonas. No reemplaza a ninguno de ellos, hace que la planta forme sus propias hormonas. Entonces, eso quiero que quede claro en los agricultores, o a las personas que nos están, que nos están viendo. Entonces, bueno, agradecer a ti también, Talía, por este, por este espacio que abritas a los agricultores, y a cada uno de los agricultores que nos, que nos, este, nos siguen por estos medios, de decirles, pues, que nosotros estamos dispuestos a cualquier consulta, a cualquier, este, digamos, pregunta que nos puedan hacer, porque llamadas telefónicas recibimos todos los días, nuestros teléfonos están ahí abiertos, ¿no? Y, pero vamos a seguir con este tipo de capacitaciones, para que, digamos, este, ustedes puedan ayudarse también, y ayudarlos un poco, en cuanto al tema de plagas, enfermedades, y este, este caso el día de hoy, por ejemplo, el tema de nutrición. Entonces, muchas gracias a todos, y un abrazo, y nos vemos próximamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!